Las autoridades entregaron un balance positivo en lo relacionado a la seguridad y convivencia ciudadana durante la Semana Santa en el Distrito de Policía, Sonson. Según el Capitán Darwin Cardona, comandante del Distrito, durante los Días Santos no se presentaron hechos negativos en ninguno de los municipios de la jurisdicción. Se hicieron acompañamientos interinstitucionalmente, también con acompañamiento de la Alcaldía. Asimismo se hicieron los registros a vehículos que salían del municipio para que no hubieran hurto de desemovientes, de ganado. De igual forma también se hicieron los controles en los establecimientos públicos, en la plaza de mercado. Se hicieron los acompañamientos en las iglesias, se hicieron acompañamientos en distintas partes del municipio para que no se presentaran hechos negativos en el casco urbano. Durante el Domingo de Ramos se realizó la incautación de varias docenas de palma de iraca como parte de la campaña de protección y conservación de la flora y fauna silvestre. Agradecer a la comunidad del municipio por su excelente y gran comportamiento que tuvieron durante la Semana Mayor, ya que gracias a ustedes nos permitieron un mayor control, nos permitieron que no se presentaran hechos negativos en el municipio y asimismo pues invitarlos a que continuemos de esa manera y podamos trabajar mancomunadamente. Asimismo invitar a la comunidad para cualquier tipo de información que tengan, no duden en acercarse a la estación de policía, de acercarse a la Sijín, de acercarse al comando del distrito que con mucho gusto estaremos pendientes allá atendiéndolos.